En América somos excepcionales, somos un país de gente super buena onda, gente muy cariñosa, buena onda, buen rollo, con las mejores intenciones, y sorprende que la estadística sea tan terrible, no sé cuánto, espero que uno de cada tres asignados del mundo, creo que la mitad, uno de cada dos asignados sucede en Latinoamérica. Eso es una estadística terrible, no puede ser que sea así, sobre todo porque es un lugar tan cariño. Con los clásicos yo podré, lograr que no seas tan natural, como una pieza de pondría, y así juntos para vamos, sobre la grande velocidad, entre la música real, que rectifica los sentidos. ¡Gracias! 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 lo que ellos compran es, salte de este lugar, este lugar no vale la pena, hay que escapar. Eso es una condición, eso es un condicionante, y eso todos lo hemos vivido, o sea, todos hemos crecido en un momento y hemos estado ante la situación de hay que escapar, hay que salirse de este lugar, y en este lugar no vale la pena. Eso es una condición, eso es una condición, eso es una condición de hay que escapar, hay que escapar, hay que escapar. Las obras de goya, y así juntos para afundar, sobre la gracia los cristales, entre miles de artistas, que nos crean y van los sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!